Toda una carga de relación humana que nos parece además que se transparenta en el tratamiento de las obras, siempre afectuoso, siempre mirando cuánto de valioso hay en el esforzado trabajo, que no ha ocupado precisamente lugares de honor en los medios tradicionales o en los reconocimientos profesionales. Y esa es una característica de las que las personas NAMP estamos especialmente orgullosas, de la red de afectos, de la red de confianza, de la red de mujeres que no habían reparado en que lo que han hecho es valioso, tiene a veces una enorme dignidad y es un estímulo, un ejemplo del que las demás podemos aprender y desde luego disfrutar. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barnum y hoy subimos la apuesta y tenemos a tres personas. Vamos a hacer un café con NAMP, arquitectura de mujer, que lo forman entre otros Elia Gutiérrez, José Parra y Ana Gilzán. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Darío. Muchas gracias por contactarnos. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, pues así, para entrar en vereda, que es NAMP, contárnoslo un poco por encima y así veréis lo interesante que es este tema, ¿no? Bueno, NAMP, muchas gracias por contactarnos, estamos encantadas, eso en primer lugar. NAMP es el acrónimo de Navegando Arquitecturas de Mujer, que constituye uno de los principales resultados de lo que se llama transferencia de conocimiento a la sociedad desde un proyecto de investigación. NAMP consiste en una aplicación para dispositivos móviles que geolocaliza las obras de arquitectura de autoría exclusivamente femenina, viene en solitario con otras compañeras, con otras arquitectas, y en ese sentido transita sobre las aplicaciones de Google y además aporta una serie de datos, algunos de carácter objetivo, de las mismas, pero también estamos haciendo el esfuerzo de que cada obra vaya acompañada de unos comentarios que permitan que la difusión pues tenga ese carácter también riguroso desde el que se reivindica el hacer de las arquitectas en la primera generación de la democracia española, 1978-2008. Como digo, la aplicación lo que hace es poner a disposición casi en tiempo real los resultados de una investigación, no solo con el convencimiento de que la arquitectura reclama ese gozoso cuerpo a cuerpo que es visitarla, sino también porque entendemos que es un compromiso ético ineludible por parte de la academia ya que las investigaciones se financian con dinero público poner al servicio de los y las ciudadanas precisamente los resultados de esa investigación y por descontado de otras investigadoras que tienen un recurso magnífico para hacer sus propias lecturas e interpretaciones de los datos. Sí, quería decir que la aplicación en ese sentido es una aplicación gratuita, es decir, que se puede descargar y está disponible para iOS y para Android y que busca ser un recurso, bueno es una herramienta pero también tiene muchas lecturas y sobre todo que es como una herramienta bidireccional bueno, la ponemos a disposición de las personas pero también las personas pueden interactuar, sugerir, notificar y sobre todo que lo estamos haciendo como a tiempo real, no estamos esperando a terminar una cosa para poder lanzarla, digamos sino que a medida que esta aplicación va a ir subiendo, se van subiendo obras periódicamente Sí, puedes sugerirnos obras que recibimos notificación y nos sirven para poder estudiarlas de eso también es parte de que sea un trabajo, un conocimiento colaborativo Sí, en ese sentido, como decían mis dos compañeras, por un lado es un resultado de una investigación y por tanto se convierte en transferencia de conocimiento en cuanto lo ponemos a disposición del público en general la profesión en particular, pero del público en general, no hace falta ser arquitecto o arquitecta para navegar por esta aplicación o si queréis hablamos un poco del nombre pero también es en el fondo una investigación en sí misma porque claro, el ponerla a disposición de ojos expertos personas que a lo mejor conocen o tienen en mente una obra que se puede incluir pues la investigación a sí mismo se amplía es decir, que aunque la hagamos desde un centro concreto, desde la Universidad de Alicante y también en colaboración con una serie de compañeras por toda la geografía española la aplicación en sí también permite ampliar este fondo, este registro y por tanto la propia investigación es decir, que sería por tanto un instrumento, una herramienta de investigación y también de transferencia Está muy bien En ese sentido En esta época de la sociedad es fundamental la transferencia es fundamental la aplicación de móvil Sí, y sobre todo esa sensación de que ya estamos llegando tarde a tantas cosas e intentar llegar a la vez, digamos, aunque haya mucho por hacer Hay también en ese sentido una característica que yo estimo, valoro y aprecio especialmente en la forma de trabajar de NAM y es que evidentemente muchos de los registros provienen de fuentes bibliográficas somos investigadoras y vaciamos y estamos vaciando y encontrando todos los días artículos, revistas, libros, premios por ejemplo libros de premios de los colegios, de los arquitectos de España pero a mí me gusta especialmente por la red de mujeres y de afectos que teje esta manera de trabajar desde la proximidad no solamente invita a ese cuerpo a cuerpo gozoso del que hablaba antes con la arquitectura que desafortunadamente, en mi opinión, se está relegando de manera preocupante sino que la manera de aproximarnos a las autoras, de escribirlas, de irlas a visitar, de contactarlas de conocerlas Los abren su casa, su estudio, sus afectos también, por qué no decirlo, las frustraciones que la profesión les ha causado construye toda una constelación precisamente que está en la base misma de la manera de mirar de este proyecto La proximidad no solo es geográfica, es decir, cada investigadora desde su lugar está haciendo sus aportaciones sino que también es una aproximación desde los afectos desde entender el contexto, la situación, las condiciones desde las cuales esas arquitecturas se han producido hay toda una carga de relación humana que nos parece además que se transparenta en el tratamiento de las obras siempre afectuoso siempre mirando cuánto de valioso hay en el esforzado trabajo que no ha ocupado precisamente lugares de honor en los medios tradicionales o en los reconocimientos profesionales y esa es una característica de las que las personas NAMP estamos especialmente orgullosas de la red de afectos, de la red de confianza de la red de mujeres que no habían reparado en que lo que han hecho es valioso tiene a veces una enorme dignidad y es un estímulo, un ejemplo del que las demás podemos aprender y desde luego disfrutar sí, ampliar nuestras referencias ¿no? de todo tipo no, que voy a proponer un nombre dentro de... cuando acabemos voy a... ¡ay, qué bien! un nombre que se me ha ocurrido además ella tiene un Arquicafé también y alguna... ha participado en alguno de los debates y cuadra temporalmente yo creo que está muy bien ¡ay, pues ojalá! sería perfecto oye, ¿cómo nace el proyecto? ¿cómo nace desde cuándo lleváis el... no sé, darnos así algún dato desde cuándo lleváis la aplicación puesta cuántos proyectos hay yo qué sé es que hay como distintas capas ¿no? o sea, hay una respuesta que es o sea, ¿cómo surge NAM? NAM surge del proyecto y surge de un trabajo que se va como haciendo y sedimentando ¿no? poco a poco y que se va como construyendo y... NAM ahora mismo es una aplicación que es un registro que es un fondo documental que es una herramienta también de comunicación como decía Elia, con otras personas totalmente porque permite también extender la red y no solamente pues ir a fondos documentales o libros o textos o revistas es que muchas de estas mujeres no están en esos libros y que no están ahí ellas en muchos casos ¿no? y que la historiografía pues ha sido especialmente injusta cruel ¿no? injusta con con determinadas autoras la mayoría si se quiere porque aproximadamente vamos a encontrar que el 20% de estas obras pueden estar citadas o mencionadas o escritas pero la mayoría de ellas no tienen ningún tipo de referencia entonces surge como eso pero también es un altavoz ¿no? y da y da de algún modo visibilidad a un proyecto de investigación que tiene como decía NAM pues muchas más capas capas que tienen que ver por ejemplo con otro tipo de arquitecturas o de prácticas que no están en la aplicación por ejemplo prácticas de comisariado o prácticas editoriales o trabajos de arquitecturas efímeras instalaciones todo este tipo de prácticas en las cuales también muchas veces las mujeres han encontrado su campo de trabajo porque se las excluía de otros ¿no? considerados mayores ¿no? o serios ¿no? por la profesión pues no están en la aplicación porque la aplicación busca fundamentalmente obras que existan que estén que se mantengan en el tiempo que se pueda como el aspecto más material ¿no? pero pero están en el proyecto y este es un proyecto que recoge investiga y busca indagar no solamente en estas producciones sino también en las condiciones materiales en las historias que hay detrás de estas producciones y que las explican ¿no? porque también una de las cuestiones más evidentes de la historiografía tradicional de la arquitectura es que se miraban las obras y claro las obras la mayoría de los casos no se parten de las mismas condiciones de igualdad ¿no? es decir que historias por ejemplo desde la conciliación por ejemplo hasta el abandono de la profesión por determinadas circunstancias personales hasta la dificultad de acceso a determinados encargos han impedido que esas obras no estuvieran entonces hay unas historias que este proyecto de investigación del que surge NAM proyecto que se llama Miradas Situadas ¿no? arquitectura de mujer en España desde perspectiva perspectiva periféricas busca precisamente poner el foco en esas historias que quedan en un segundo plano o se invisibilizan que sin embargo son las que explican realmente por qué estas producciones son así y no de otro modo cronológicamente para centrar quizá la respuesta a tu pregunta Darío el proyecto de investigación del que ha dado José el título que efectivamente no lo habíamos denunciado hasta ahora es un proyecto que se nos concede por parte de la Generalitat Valenciana para grupos de investigación consolidados el proyecto tiene una duración de tres años 2021 2022 y 2023 la aplicación NAM conseguimos lanzarla a finales del año pasado en noviembre pero sí que me gustaría un poco también explicar que nuestra trayectoria en investigación de estudios de género de las mujeres y feministas pues evidentemente se remonta mucho más mucho más atrás en el tiempo hemos tenido la suerte además de contar en la Universidad de Alicante o tenemos la suerte de contar con un potentísimo estudio universitario de investigación en estudios de género depositario del proyecto a efectos de su gestión las personas que formamos parte del proyecto como digo pues tenemos ya una amplia trayectoria en la materia aunque también una de las cosas más bonitas del equipo es que es muy muy intergeneracional ¿no? contamos yo quisiera hacer una mención especial a personas de la talla intelectual de Inés Sánchez de Madariaga o Zayda Muxi que forman parte del equipo de investigación y que generosamente apoyaron el proyecto pero también hay incorporaciones más jóvenes que nos llenan a todas también de esperanza y de algo a lo que estamos obligadas moralmente y es abrir vías líneas caminos de investigación a quienes nos acompañan y a quienes nos sucederán ¿no? entonces bueno el primer número por ejemplo monográfico de la revista Feminismos que se dedica en España a la arquitectura con perspectiva de género data de 2011 por poner una referencia ¿no? es verdad que esta herramienta de comunicación pues nos visibiliza en todos los sentidos pero hay mucho bagaje mucho esfuerzo mucha ilusión y por qué no decirlo también la suerte de que en un momento determinado la generalidad apoya el proyecto con una financiación además pues muy generosa una curiosidad lo que os contaba antes un poco antes de la entrevista me llama la atención el marco temporal entiendo que está súper justificado pero explicárnoslo un poco bueno pues los años en realidad marcan estrictamente tres décadas entre los años 78 y 2008 fundamentalmente serían los 80 los 90 y primero los 2000 pero hay justificaciones que tienen que ver con la historia por un lado de este país y también con las condiciones como decíamos antes también materiales en las que se produce la arquitectura el 78 es el año de la bueno restauración plena de la democracia en España y por tanto inicia una etapa nueva en la que también quizás el elemento la característica más definitoria de la misma es la incorporación progresiva palovatina pero el parable de las mujeres es el ejercicio de la profesión antes del 78 son pocas y con obras muy contadas que bueno se habían estudiado de un modo u otro a partir de ese momento vamos a coincidir con toda una serie de editos históricos en los que el país se suma desde sus disciplinas desde sus fuerzas vivas la construcción autonómica por ejemplo los grandes eventos que marcan los años 90 el 92 y todo ese periodo que se llama desde la geografía quizás la década prodigiosa todo el boom económico de los años finales de los 90 principios de 2000 hasta un parteaguas histórico que es el 2008 que es la crisis de la caída de Lehman Brothers y toda la crisis financiera que en realidad supone un antes y un después la profesión de la arquitectura como la conocemos es decir saltan por los aires toda una serie de costuras que tenían que ver con el ejercicio profesional con la disciplina en sí y a partir de ahí cambia completamente la forma de entenderse como arquitecto como arquitecta de trabajar en colectivo de trabajar en otras prácticas y ese paradigma es completamente distinto es verdad que el 2008 es una fecha que no es estrictamente definitoria porque es más bien el 9 o el 10 pero miramos proyectos que se inician por ejemplo el año 8 y que terminan en torno al año 10 son momentos durísimos en España donde las condiciones materiales económicas impiden una determinada forma de hacer arquitectura y luego también nos da por lo menos una instancia de una década y poco para mirar porque si no en esas instancias es muy difícil tener perspectiva también pero es que además no solo porque son como dos momentos de puntos de inflexión sino también lo digo por otras preguntas que nos han surgido de gente que no está muy próxima a la investigación o sea acotar el marco temporal y espacial es decisivo para cualquier investigación y poder realmente desarrollarla entonces son dos fechas que en ese sentido son viables y son coherentes con una serie de objetivos que se plantea el proyecto que como decimos excede lo que es la aplicación de NAM que es la cara como más visible más amable y más cercana hay una cuestión en relación a la que dice Ana y que no ha aparecido en esta conversación de café y que yo creo que también es muy característica del proyecto miradas situadas hemos tratado de explicar un poco qué quiere decir esta condición de traer el fondo a primer plano invirtiendo la relación con la figura pero hay que insistir también en el título desde perspectivas periféricas la doble condición periférica una joven escuela como la de la Universidad de Alicante en la periferia en relación al centro de nuestro país tiene digamos la libertad de acción de cuestionar los discursos hegemónicos que desde los centros tradicionales de producción del conocimiento en España pues han dictado han dictado canon yo creo que esa mirada que empodera y posiciona a la periferia como la revisora entre otras cosas como decía José de la historiografía de la arquitectura contemporánea moderna y contemporánea española es muy significativo porque además la periferia no solo es una periferia entendida en un sentido territorial geográfico hablábamos antes de que el proyecto abarca otras periferias lo que tradicional y desde luego heteropatriarcalmente se ha considerado modo menor del ejercicio de la arquitectura comisarial exposiciones la propia docencia ha sido refugio o las arquitectas al servicio de la administración que han desempeñado un papel magnífico y que el proyecto está desvelando a las que les debemos muchísimo y cuyos nombres seguían y siguen invisibilizados cuando no directamente ninguneados Sí a nosotros además nos gusta mucho el tema de la periferia o precisamente por eso por visibilizar perfiles por ejemplo uno de estos Arquicafés es una compañera además que está aquí en Segovia Iria que se dedica al diseño de joyas ella es arquitecta además ese Arquicafé fue cortito 15 minutitos te cuenta que ella hace las joyas como si fuera un proyecto claro ella tiene su idea de proyecto tal la desarrolla además allí nos hizo el ejemplito o sea que eso de periferias estamos todos estamos en en hecho el ejercicio canónico de la profesión está ya sí por eso esa fecha es crítica para también todos esos planteamientos y volver a ver qué se hace y cómo estamos trabajando todas las personas entonces hay que ir a esos marcos temporales y espaciales para poder también aprender de lo que sucedió sí es verdad que desde la periferia que es geográfica pero que también es cultural que es conceptual miramos podemos mirar y aproximarnos a determinados temas pero como decía Elia este canon este marco de las geografías canónicas y de lo que es aunque creamos que está superado sigue pesando mucho es un marco conceptual del que cuesta muchísimo desprenderse y ya no sólo desde el público en general es decir lo que piensa que es un arquitecto o una arquitecta sino desde la propia profesión es decir lo que todavía entendemos que debe ser o no debe ser arquitectura y hay también determinados momentos más recientes menos en los que nos damos cuenta de cómo este marco vuelve una y otra vez o se intenta volver a instaurar una y otra vez y bueno queda mucho por hacer es decir que no podemos hablar desde el triunfalismo no es que está superado hay una democratización de las prácticas de los centros de producción de cultura arquitectónica no al contrario hay que estar muy alerta y fundamentalmente reivindicar y reivindicarse desde otros modos y lugares para hacerlo y visibilizar que hay muchas maneras de ser de estar de entender de percibir de sentir la arquitectura y que bueno que cada uno vaya descubriéndolas también si nos interesa eso precisamente entiéndonos un poco por la tangente también o por la esto de qué le vale a un arquitecto los tres sois doctores ¿no? de qué le vale a un arquitecto hacer una tesis pues entiendo que es el simiente de todo este proyecto pero contadnos vosotros no sé o sea yo creo que son muchas cosas pero por ejemplo o sea por una cuestión es si quieres dedicarte a la investigación es el primer paso sí o sí que tienes que que hacer ¿no? y que dar que es hacer una tesis doctoral que es como la prueba de si puedes o no o cómo empezar a investigar y luego también tiene que ver que si te interesa también seguir vinculada a la universidad desde el ámbito de la docencia es la manera de poder ejercerla de una manera ¿no? que te avale que al final son todo como trámites y cuestiones entonces igual que si necesitas ser autónomo para ejercer ¿no? y estar colegiada para firmar un proyecto pues o sea para poder hacer otras cuestiones también tienes que tener como otros otros caminos y otras trayectorias sí el marco administrativo desde luego es el que es y en la academia vinculada como tal a la administración es el grado cero en la condición sin ecuana la construcción exacto la trayectoria pasada por la tesis ¿no? pero bueno esa es como digo una cuestión administrativa un requisito académico un punto de partida pero en realidad una tesis o un doctorado también se puede entender como la necesidad que cualquier persona puede tener o responder a preguntas de investigación que ha tenido y que le llevan bueno de todo tipo ¿no? y por ejemplo en arquitectura precisamente también las tesis nos permiten sumergirnos en cuestiones que son muy técnicas cuestiones que son políticas materiales cuestiones historiográficas que son culturales y bueno también es una forma de afrontar una serie de preguntas lo que sí que es cierto es verdad que las tesis o los doctorados pues cada vez más están profesionalizados y están dirigidos hacia un objetivo muy claro que es bueno pues también construirnos definirnos o plantear cuál es nuestro arranque como investigadores investigadoras y luego tiene algo de proceso de transformación también personal o sea quiero decir que hay gente que es claro o sea que simplemente o sea es una cosa un poco no sé a lo mejor casi como de kamikaze ¿no? pero que hay gente que realmente no sé nos gusta estudiar nos gusta leer nos gusta acercarnos a determinados ámbitos y no sé es como una yo creo que se tiene o no se tiene esas ganas también como de acercarte y adentrarte en estas cuestiones no sé la primera transformación que opera una tesis cuando es de verdad es en una es en la persona que la ha realizado o sea creo que la capacidad transformadora para no solo para para dotar de disciplina y de rigor en la mirada sino también para experimentar esa cosa maravillosa que es no lo sabía y ahora lo sé y no lo podía leer porque lo he lo he rastreado lo he estudiado lo he pensado y he llegado a estas conclusiones aunque sean modestas pero pero es claro que las he producido yo ¿no? creo que eso tiene un efecto de construcción de la personalidad de madurez que es para mí desde luego absolutamente relevante y que valdría la pena con independencia de que como bien decía José en la carrera académica es simplemente la condición sine qua non pero es mucho más que eso ¿no? absolutamente más que eso ¿cómo está la enseñanza de la arquitectura? ¿cómo la veis? así en general a brava bueno nosotras somos del ámbito de la composición arquitectónica que también o sea dentro de las tres personas hay que explicarlo eso hay que explicarlo claro no lo digo porque es que también es como que no sé es como como esa cuestión yo también cuando me matriculé en arquitectura pensaba que la arquitectura era otra cosa no sabía muy bien lo que era yo creo que cuando uno se adentra a estudiar y es muy tiene 18 años tampoco sabe muy bien dónde se mete ¿no? y vas construyendo igual que luego sigues haciendo una tesis doctoral y luego te vas embarcando o probando distintas maneras ¿no? pero y la enseñanza pues yo creo que que hay muchas también o sea no es una respuesta fácil o sea igual que todos hemos tenido buenos y malos profesores que han condicionado tu manera de amar o de odiar determinadas asignaturas o la arquitectura o de cómo la experimentas pues yo no sé contestar claro o sea a mí me encanta dar clase y me ha encantado ser alumna y me encanta ser docente y disfruto e intento transmitir bueno y las tres nosotras intentamos transmitir eso transmitir un poco la pasión de con las cosas que como las sentimos y como las hacemos y eso es decisivo para que la gente ame la arquitectura por supuesto en mi época en mi época te decía el profesor es que nosotros en vuestros cursos ya dábamos ya dábamos esas cosas mira Darío las abuelo cebolleteces hay que aparcarlas aparte de que son bastante inelegantes distancian completamente y nuestra obligación es aproximarnos y en ese sentido creo que en el aula están pasando muchas cosas de las cuales los planes de estudios no se están enterando y eso es un tema interesantísimo porque uno se pregunta ¿por qué? es decir ¿por qué? ¿por qué los planes de estudios siguen absolutamente enrocados en un perfil de arquitecto y de arquitecta que no digo que no exista pero que me atrevo a afirmar que ya representa solo el 50% como mucho del ejercicio profesional el aula está en ebullición y en ese sentido por ejemplo los estudios de máster son mucho más creativos y tienen unas posibilidades para explorar esos territorios si me permitís la broma periféricos o marginales y cuando alguien se pregunta ¿por qué los planes de estudios siguen dando respuesta a un perfil que está en bueno pues en vías si no minoritarias desde luego conviviendo con otros efervescentes y emergentes pues habría que pensarse cuáles son los mecanismos de poder lo voy a decir claramente en mi opinión que están detrás de ese encorsetamiento ¿no? las propias instituciones que nos representan deberían también preguntarse si están consiguiendo representar a todos y a todas ¿no? o las grandes familias que de alguna manera siguen siguen ostentando lo que significa lo que significaba tradicionalmente ser arquitecto o ser arquitecta ¿no? y mantienen esa especie de perfil único y de definición única en la cual pues evidentemente son referenciales y afuera de ese marco un poquito menos en ese sentido si me lo permites Darío quisiéramos decir también que somos muy conscientes de que el proyecto es muy rompedor es decir la investigación que nos proponemos mueve muchos pisos mueve muchos pisos en primer lugar uno que ya ha aparecido es cuestionar el canon cuestionar aquellos discursos que han establecido lo que está bien y lo que no está mal por el civilino procedimiento de decir tú apareces y tú no apareces pero también está cuestionando precisamente no solamente el canon sino que está cuestionando la manera en que la arquitectura efectivamente se ha enseñado se ha aprendido y se ha comunicado ¿no? es decir tiene de manera implícita pero que ahora estoy poniendo sobre la mesa bueno pues creo que en ese sentido es un proyecto muy comprometido con todos los riesgos que ello implica y que nosotras asumimos con toda tranquilidad y las contradicciones como dice en ocasiones José Parra pero somos somos conscientes de la innovación en un sentido profundo que implica un planteamiento de este de esta de esta índole y que tiene que ver con esa inteligente pregunta que has hecho acerca de qué le pasa hoy a la enseñanza de la arquitectura y esta aplicación no es no colabora a esa cultura de la arquitectura como imagen de hecho las fotos son puramente testimoniales porque lo que nos interesa y vuelvo a insistir es que recuperar recuperar esa experiencia de la arquitectura desde la cotidianidad desde que yo no sabía que esta casa por la que he pasado desde chiquitina era de no sé quién pues la voy a mirar de otra manera a otras perspectivas pero en cualquier caso es una invitación de ahí la importancia de la geolocalización a ir ver y construirse desde las pequeñas notas que aportamos una idea propia ¿no? es decir que en eso tenemos el compromiso de hacer el esfuerzo que sea necesario para no perder la comunicación con nuestros y nuestras estudiantes pero también también el ejercicio de responsabilidad que significa en mi opinión devolver la arquitectura a la condición de espacio a la condición de una materialidad además de una experiencia que trasciende con mucho la visual ¿no? las imágenes nos están dejando sordos y nos están dejando sin olfato y sin tacto todo entra por los ojos pero la experiencia de la arquitectura trasciende trasciende la visual con mucho y en ese sentido sí que nos gusta ser muy muy responsables y muy claras ¿no? si quieres saber de qué te estoy hablando anda ve y míralo y disfrútalo y recórrelo y si posible entra baja sube y vuelve y además las propias fichas que van asociadas a cada obra en ese sentido son como súper académicas ¿no? o sea son como esas de que todos hemos trabajado hemos analizado así la arquitectura o por lo menos desde un punto de vista metodológico ese rigor que todas comparten una misma estructura unos mismos puntos o sea no son comentarios de qué es lo bonito de cada obra sino que hay un esfuerzo por ceñirse a que todas las fichas o que todas las obras sean miradas bajo los mismos puntos o los mismos aspectos lo que sí que es cierto es que ese esfuerzo por sistematizar la información y producir un conocimiento que sea transferible y que viene también un poco de nuestra formación nuestra de formación profesional nuestra sesión por el análisis ¿no? de la construcción arquitectónica yo creo que se compensa o creemos y estamos convencidas de que se compensa también con un esfuerzo que hemos hecho desde el principio porque lo veíamos claro con que la interfaz sea muy amable que la aplicación lo veíamos y muy bonita hay detrás gente muy buena que hemos tenido la suerte como comentaba Alía al principio la dotación económica del proyecto nos ha permitido trabajar con gente pues bueno que son primeras espadas está Marisa Ballén que es premio nacional de diseño del año 2019 el equipo de desarrolladores los Human el equipo valenciano entonces hemos tratado desde el principio que la aplicación fuese lo más atractiva visualmente que estuviese muy cuidada que el diseño fuera impecable y que incluso como decíamos antes si la muestras por ejemplo en un instituto o la muestras en cualquier otro foro que las personas que la reciben empiezan también a exponerse al diseño y empiezan a exponerse a una calidad que tiene que ver con con las herramientas gráficas también que utilizamos en la arquitectura y por eso también el esfuerzo de comunicación es muy mediacional está muy cuidado y está muy intencionado y además y confiamos mucho en la inteligencia de las personas o sea divulgar no quiere decir vulgarizar hay que hacer un esfuerzo por explicar con claridad con transparencia con rigor pero hay que confiar también en la capacidad que tienen los demás y las demás para entenderte y en ese sentido pues efectivamente tienen ese tono académico pero que nos parece que no solo no es incompatible con la divulgación sino que forma parte esencial nuclear del respeto a la inteligencia y a la sensibilidad de las demás personas y en este sentido y ya yo creo que cerramos un poco este tema tiene que ver también con esta red que estamos trabajando nosotros somos buenos en lo que somos buenos y lo que sabemos hacer y somos capaces de delegar los aspectos que están fuera de nuestro alcance como es el diseño gráfico de un buen nivel de hacer un buen logo de tener un sentido de la comunicación de transmitir y hablar de un lenguaje de programación que desconocemos absolutamente entonces es un equipo en el que es como si fueran ellos son unos traductores cada uno sabe de lo que sabe y el conjunto es un resultado sumatorio de todas estas voces y de todas estas particularidades de cada una de las personas que hemos montado esto y que participamos como contraposición y protesta un poco al arquitecto individualista de antaño formáis un equipo vais delegando todos los contrarios de lo que hacían los que han silenciado toda esta profesión bueno es que eso también se aprende pero es que también es una parte del aprendizaje el momento que te das cuenta de eso es una red de seguridad de amor de aspectos de trabajo y es un posicionamiento Darío es una manera de ser estar y entender el mundo a mí me cuesta mucho entender determinados proyectos con perspectiva de género que siguen replicando cuando no aumentando los sesgos y los modos bastante cuestionables de hacer heredados del pasado creo que un compromiso y una coherencia mínimas implican precisamente esta forma interdisciplinar colaborativa cooperativa en la confianza y en la convicción de que cada profesional sabe de lo suyo nosotras como ha contado José hemos tenido la suerte de contar con personas de excelencia reconocida y acreditada y estamos encantadas porque además el aprendizaje mutuo se dispara exponencialmente como dice Ana no sabemos de todo y lo mejor que tenemos es que somos conscientes desde lo que no sabemos y parte de un respeto muy profundo también por el trabajo de los demás o sea una de las cosas maravillosas a título personal de este trabajo de campo que desarrollamos de nuestras metodologías es que nos acercamos de una manera súper educada súper afectuosa y sobre todo muy respetuosa por el trabajo de todas las personas que forman NAM me da igual si son las mujeres arquitectas que aparecen en las fichas o en la aplicación o gente que investiga al respecto hay un ejercicio de pedagogía que nos encanta hacer pero que tiene un esfuerzo importante cuando una compañera postula pongamos media docena de obras que ha hecho para que las estudiemos cuando rechazamos dos se la llama se la escribe se le explica las razones por las que entendemos que probablemente no o sea que hay todo un ejercicio también no solo nosotras aprendemos de ellas algunas tienen unas historias apasionantes sino que damos siempre cuenta y razón de nuestro trabajo porque es nuestra obligación perfecto oye y se puede vivir de la investigación en España la investigación arquitectónica es una pregunta que ya he hecho a más entrevistados a ver si hacemos visibilidad de esta situación yo creo que sí bueno en nuestro caso concreto somos tres personas que vivimos de ello pero también tenemos la suerte de estar en un centro académico claro en el que bueno por un lado pues se te paga para eso tenemos la suerte de que se nos paga para hacer lo que más nos gusta que es leer investigar buscar y bueno es una suerte enseñar aprender es cierto que investigar y llegar a producir resultados que tengan no solamente una calidad sino sobre todo un impacto y por impacto quiero decir sobre todo que lleguen a las personas y que ayuden también a que mediante esa transmisión de conocimiento por la sociedad mejores requiere medio requiere recursos y los recursos no son fáciles gestionar proyectos de investigación y eso es casi como otra profesión a tiempo completo porque tampoco se nos prepara ni tenemos esa formación para estar pidiendo y gestionar proyectos de investigación hay otras universidades en otros países donde solo tienen departamentos que se dedican a esa gestión aquí el académico la académica lo hace todo pide el proyecto lo monta lo diseña lo envía lo gestiona entonces claro son muchas horas y mucho esfuerzo pero bueno por lo menos bueno y que al final tiene esa cosa como creo que todas las cosas que a uno le gustan de como el entusiasmo suple otras cuestiones o sea evidentemente no hay un balance o sea quiero decir creo que pensamos como en positivo o sea si te pones hay muchos peros hay muchos problemas nada es fácil pero eso yo creo que pasa en cualquier profesión en cualquier ejercicio que pasa que tu entusiasmo tus ganas o sea pues no sé no es como cuando te encargan una vivienda unifamiliar pues sale regalas tu trabajo o sea quiere decir porque tú vuelcas siempre más horas de dedicación porque te gusta porque eso es una cuestión que a nosotros tampoco se nos ha enseñado pero no eso de todas maneras en este equipo tratamos de tratar con dignidad a todo el mundo que trabaja con nosotras porque entendemos que sería una falta de coherencia absoluta ¿no? o sea tratamos en ese sentido de de dar ejemplo no a nadie simplemente entre no pretendemos pero sí que hay un yo te diría un espíritu un estilo que como muy bien decía José se transparenta en la propia gráfica de la aplicación una manera de ser y de estar que tratamos de llevar a todos los niveles capas y cuestiones en las que trabajamos y que además pues nos gustaría que llegara a caracterizarnos si es que no lo ha hecho ya bueno claro que como nos relacionamos con nuestro trabajo y con nuestras personas así es sí hay que dar ejemplo desde luego por eso sigue sigue perdona no no perdóname cuando al principio decías estas entrevistas ahora ya son con tres personas a nosotras no nos cabe en la cabeza estar una es decir somos así y además pues nos ayudamos mucho nos complementamos mucho y para explicar algo mejor pues no teníamos ninguna duda de que teníamos que estar las tres y hoy en día las tecnologías son capaces de hacer lo posible sí para finalizar cómo veis y cómo os gustaría ver la situación de la mujer en el mundo de la arquitectura risa maligna de sí o no de las 33 bueno pues es un camino que de algún modo este proyecto también permite rastrear históricamente que fueron los 70 cuántos incorporaron las mujeres a la profesión realmente a través de qué cauce lo hicieron por ejemplo desde qué posiciones muchas veces el acceso a los concursos en un momento en el que lógicamente los encargos es una profesión que ha sido pues no solamente marcada por el paradigma androcéntrico sino también por un elitismo una condición casi familiar si no nepotista en ocasiones de transmisión de encargos etcétera entonces todo esto va cambiando a lo largo de los 70 a los 80 la mujer empieza a acceder a la administración también como una una vía profesional cuando no puede acceder a otra y sin embargo allí desempeña como decía al principio una labor que es absolutamente impagable y que hay que rastrear porque hay mucho la administración local la administración autonómica hay mucho que investigar ahí la academia pues la academia pues todavía queda mucho por hacer las mujeres en en los las posiciones ¿no? pues más altas todavía no son no son mayoría es algo que nuestras aulas bueno sí que ya son paritarias pero la profesión el ejercicio el mismo tampoco lo es todavía las condiciones los cuidados todavía condicionan determinados desempeños profesionales y se va avanzando pero y se ha avanzado mucho pero queda muchísimo por hacer yo creo que hay que ser optimistas pero también como realistas ¿no? y entonces yo creo que o sea a lo mejor suena muy no sé o sea yo creo que evidentemente es una profesión dura da igual como la vertiente con la que te encuentres tal pero lo que sí que es real es que cada vez hay más somos más también eso de alguna manera al ver más ejemplos tener más referentes que eso también vale el proyecto puede alcanzar y puede ver una cosa como en una cuestión ¿no? que la excepción se convierta en norma ¿no? o sea antes no había muchas menos profesoras en la universidad ahora cada vez hay más también todo eso se va sembrando y para mí el punto crítico que no sé si él ya estará de acuerdo el punto crítico tiene que ver más con los cuidados la maternidad y la conciliación que son los que condicionan de una manera muy muy clara las trayectorias profesionales de las mujeres me da igual si son periodistas si son artistas folclóricas o arquitectas pero en el mundo de la arquitectura es clarísimo porque pasa con eso o sea las aulas son paritarias por eso bueno hay cuestiones que hay que estar ahí y estar muy atentas y ver de qué manera se pueden ir incorporando y no perdiendo todas estas mujeres que se van como alejando de una manera como muy traumática muchas veces de la profesión porque al final es muy traumática incluso las que estamos entrevistando conociendo ya de unas generaciones que son de la primera parte como digamos del estudio o sea estamos abriendo muchas heridas que tenían cerradas y a mí a veces o sea lo siento te lo agradecen y tal pero que se nota que son heridas que no están tan bien cerradas y que han disfrutado mucho pero han sufrido mucho también muchísimo entonces no sé pues ojalá todo vaya sembrando unos cambios a mejor para todas y para todos al final no sé Elia ¿qué dice? Elia esperamos tiene que ver estoy de acuerdo y creo que el punto crítico para efectivamente alcanzar esa igualdad efectiva y real pasa por apostar realmente realmente por políticas de conciliación y de corresponsabilidad es decir la maternidad que además tiene una dependencia absoluta nos pongamos como nos pongamos lo que se llama el reloj biológico paraliza cuando no desmonta las carreras de las mujeres en general y de las arquitectas en particular solo una política firmemente decidida a acompañar y apoyar esa situación que por otra parte resulta que desde el punto de vista demográfico es clamorosamente urgente acometer pues podrá garantizarnos que después de ese esfuerzo nuestras estudiantes no solo son más en las aulas son las mejores hay que decirlo así sus expedientes en general son los mejores pero el famoso diagrama en tijera ese punto de inflexión a partir del cual y que coincide como muy bien decía Ana con la conciliación esa sensación de las mujeres que hemos entrevistado que a partir de que terminas la crianza de los niños la carga de acompañamiento y cuidado de los mayores vuelve a gravitar sobre las mujeres es difícilmente compatible con un desarrollo profesional pleno tampoco ayudan bueno pues determinadas ideas que yo creo que habría que sobre las que habría mucho que debatir y que hemos visualizado a propósito de la crisis de 2008 antes preguntabas por la cronología cuántas compañeras sublimaron el tener que desmontar el despacho para decir bueno no importa porque así casi que mejor porque vuelvo a casa y cuido claro eso es tremendo hay que ser muy optimista hay que estar muy esperanzado pero hay que ser muy poco ingenuo es decir hay que seguir luchando porque además desgraciadamente ya hemos visto la fragilidad la fragilidad de los logros conseguidos como en un plumazo y sin que apenas nos demos cuenta se desmontan así que bueno nos recomiendo la aplicación a todos los que nos estén viendo descargarla es un proceso evolutivo todo ahí sí sí lo estaré bicheando lo estaré vigilando sí quiero decir ahora mismo las obras que hay son una muestra es decir todo eso va a ir aumentando aumentando y además se nota mucho como partimos de una periferia y de dónde estamos que es donde más obras tenemos y de ahí vamos irradiando entonces que nadie se agobie si de repente como decían amigas de Madrid que pocas hay en Madrid claro que es que tenemos que subirlas pero estamos trabajando o sea que nadie se agobie que todo el mundo tendrá sus obras no no aquí yo voy a proponer un montón claro que sí claro animamos a todas las compañeras a que a que bueno pues pues nos contacten y nos envíen su trabajo que si no ha mirado desde luego con todo el afecto con todo el respeto y con toda la consideración y además permitirá crecer y fortalecer esa red de la que estábamos hablando ¿no? Sí Aquí además hay una cuestión ¿no? para volver al origen y la cronología del proyecto que es importante recordar y es que el proyecto es un trabajo en proceso los primeros años el 1 y el 2 2021 y el 2022 el inicio del proyecto pensamos planteamos diseñamos desarrollamos programamos la aplicación empezamos como decían a introducir las obras de su entorno próximo a reforzar esas redes que son profesionales pero son sobre todo de afectos y ahora tenemos este horizonte del 23 para que la aplicación pues vaya cobrando pues fuerza peso y esos puntitos que van a aparecer en los mapas pues vayan colorizando ¿no? Entonces no es un trabajo terminado ni estamos presentando aquí ni mucho menos es algo que esté cerrado sino todo lo contrario es algo que se va a ir construyendo y por tanto apelamos también a ese esfuerzo colectivo ¿no? Sí, sí, sí Pues muy bien muchas gracias ha sido todo un placer yo al final estas cosas que yo aprendo mucho que es un poco de lo que hemos hablado de ir aprendiendo día a día y visibilizar a personas que han invisibilizado ¿vale? Así es Pues muchas gracias Darío Muchas gracias Darío Ha sido un placer Un placer Hasta pronto Hasta luego Hasta luego